... ...de la ciudad de Villagrán, una ciudad francesa... ...al borde del lago Le Mans, que hace frontera con Suiza... ...hay una exposición que se inauguró el 14 de octubre... ...y estará expuesta hasta el 20 de noviembre... ...entonces yo he estado allí invitado por esta sala de arte... ...que se llama Villa Magna... ...en el cual ha sido una exposición conjunta... ...entre cinco personas, ha habido dos fotógrafos... ...y tres pintores, el fotógrafo ha sido una china... ...y el otro fotógrafo he sido yo... ...y luego como digo tres compañeros que hacen pintura... ...bueno pues lo que quiero decir es lo siguiente... ...ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante... ...yo no me podía imaginar que yo llegaría a exponer fuera de Linares... ...incluso ya fuera de España, en este caso... ...pues ya se suele decir que soy internacional... ...porque he pasado los Pirineos ¿no?... ...y la verdad que he quedado muy contento... ...y muy satisfecho de esa experiencia... ...porque he visto como allí las instituciones... ...como puede ser un ayuntamiento de esta población de Villagrán... ...una población que tiene unos 8.000 habitantes... ...bueno está volcada totalmente con la cultura... ...y la verdad es que ha sido muy positivo todo lo que he visto allí... ...el problema está que no sé idiomas... ...pero bueno he tenido un intérprete en todos estos días... ...desde el día de la presentación... ...y todos los días que he estado en la exposición... ...explicando a la gente que estaba muy interesada... ...al ver esas fotografías que te llegan al alma ¿no?... ...en este sentido, porque de eso se trata... ...como la gente sabe, porque se ha expuesto Linares por tres veces... ...es una exposición que se llama al más rota... ...porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal... ...no como dicen los grandes mandatarios a nivel nacional... ...y a nivel regional, cada uno en su sitio... ...que estamos saliendo de la crisis... ...y yo digo que bueno, la crisis estaremos saliendo algunos... ...porque yo creo que cada día hay... ...ricos más ricos y pobres más pobres... ...y esto lo que trata es una crítica social... ...lo que es esta exposición... ...efectivamente bueno pues... ...como te digo no entendía lo que me preguntaban... ...pero el traductor que tenía puesto conmigo... ...pues me decía que la gente que era una fotografía muy cruda... ...algunas de ellas... ...pero que mostraban la realidad... ...de lo que se estaba viviendo... ...no solamente en España... ...sino en el mundo... ...porque allí en Francia también tenía... ...tenía ese... ...ese estado ¿no?... ...de algunas personas que estaban durmiendo... ...y viviendo en la calle... ...lo que si ellos ven y querían... ...era que había sido valiente... ...a la hora de exponerlo... ...que es un tema que no se suele tratar mucho ¿no?... ...la gente marginada... ...o la gente parece que nos molesta que estén en la calle... ...y no sabemos que cualquier día... ...podemos ser uno de nosotros mismos... ...el que esté allí en esa situación... ...son personas que no tienen protección de datos... ...entonces ellos... ...vieron en mi exposición... ...una valentía... ...en la cual yo expresaba lo que había visto con mi cámara.